Si el fútbol es el deporte por excelencia en el país, y en México somos buenos para hacer cine, la combinación de estas dos disciplinas supone todo un éxito. Y así ha sido. La última prueba es el documental Chivas, la película, que más allá de contar la trayectoria del equipo durante su último campeonato, es un retrato a la forma de vida de los futbolistas. Y ahora que este viernes estrena este filme recordamos esas veces en las que, más que un equipo, hemos sentido el fútbol a través de la pantalla. Chivas, la película en un retrato íntimo desde los vestidores, el documental de Iván López Barba y Rubén R. Mañuelos aborda el tiempo en que la escuadra de Guadalajara pasó de su peor momento en la historia, en 2016, hasta ganar la Copa y Liga de México, apenas un año después. Retrata el tiempo en que todo volvió a ser un juego, pero uno de vida. Rudo y Cursi escrita y dirigida por Carlos Cuarón, este filme protagonizado por Gael García, como el Curis, y Diego Luna, en su rol de el rudo, muestra la otra cara de la moneda en cuanto a fútbol. Cursi es un talentoso futbolista que intenta debutar en el canto, mientras que rudo tiene problemas de apuesta. Además de la parte humana, en esta ficción se muestran los intereses detrás de los jugadores. La puedes ver en Cinépolis Clitch Atlético San Pancho. Este clásico cuenta la historia de un pueblo minero de donde salían puras estrellas de fútbol. Sin embargo, el paso del tiempo acabó con la tradición. Un hombre de 60 años y un niño de 9 intentan regresar la gloria a la localidad de San Francisco del Monte en este filme de Gustavo Loza. Está disponible en Filmin Latino Balón al Aire. Este documental de Gabriel Mariño expone claramente, con datos estadísticos y un detallado análisis como ha sido la trayectoria de la selección mexicana de fútbol a lo largo de su historia y, por tanto, ¿por qué no ha llegado el quinto partido? Disponible en Claro Video. ¡Yem2! ¡Sí! ¡OR gracias! ¡ointe la claridad! ¡hank! ¡pre vedad! ¡te desiles,öj disk purpose! ¡de desiles! ¡ s.... ¡oh! ¡hank! ¡hank! ¡viyell skirtos provides por este encuentro difícil! ¡hank! 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 ¡hank ¡hank! 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 ¼hank!ные dy!